MESI, MESI, MESI Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El futuro de Leo Messi sigue dando mucho que hablar El astro argentino sigue enfocado en terminar la temporada de la mejor manera posible con el Paris Saint Germain y está entrenando con su todavía club preparando el partido que juega mañana el PSG fuera de casa con tal Estrasburgo con el objetivo de ser matemáticamente campeón de liga con el club de la capital francesa Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente deportiva muy importante y cercana al astro argentino informa que MESI rechazó esta misma semana dos ofertas astronómicas Una la del Al-Ila Saudi y la otra del Manchester City de Pep Guardiola Demostrando así que no solo le importa el dinero como afirman sus haters sino más bien la felicidad y bienestar de su familia que quiere regresar a Barcelona este verano La misma fuente asegura que Leo esperará al Barça que la próxima semana recibirá El aprobado de la Liga a su nuevo plan financiero para firmar con el club de sus amores por los dos próximos años hasta el verano del 2025 Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo